y así es que continuamos ahí holguita revelándose le a juan gabriel dice que le cae mal yo que culpa pero mire juan por ahí me ha llegado la noticia de que a holguita le cae mal pero por ahí a la guasper como que le mueve el tapete a la cara pues la carolina está claro pues pasa lo mismo igual casi porque porque juancito no te correspondió mucho juan en serio no la quiere pues yo no le puedo corresponder porque todavía queriendo carmelo me ha dicho a mí que todavía siente algo yo no entiendo yo no le quiere corresponder pero mire que dice que si le cae bien yo no sé cómo está allí verdad que dice que le cae bien a caro es que allí allí pues hay este saber cómo estará la cola porque carmelo está enamorado de caro caro está enamorado de juan juan está enamorado de no sé quién no sé quién está enamorado a este se le nota en las pupilas no pero no lo quitemos de la plata y lo pegamos usted que quiere saber de la cara fíjense que viera que yo estaba notando un coqueteo pero solo en mi mente cruzaba yo me lo esperaba no fíjense que allí para los que no saben fíjense que entre esteban y la laura pues sucedió una cosa ahí esteban le confesó que estaba enamorado igual laura dijo que si le lo quería todo pero por ella dijo eso que por la edad le dijo que no sé qué que no sé cuándo no pero ojalá que la obra también no voy a agarrar el vómito y van a estar contando que está embarazada bueno para damas y caballeros juan gabriel aquí le presento a su futuro cuñado la laura como quien dice ay ya lleve juego la laura puede ser de todo pero menos tirada carmelo quiere que le responda que digo yo de mi cuñado holga y usted le han dado tirando algunas personas entonces carmelo quiere que le responda que piensa a ustedes su cuñado está mejor la laura para tramello entonces yo pensé que yo estaba mejor a una hija de tramello pues ahhh 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 a él le gusta la laura le dijo a la juan y yo si a the laura no quiere usted que no fue sa as su cómo puede se juan tiene derecho a cuál es el hermano mayor pero manda ca de ti y yo puedo sacarme el cinchos ahorita a sí yo también lo puedo sacar y te verdeamos a este variciari beagear es pegar en símbolo salvadoreño algo, en símbolo.. bien os digo salvadoreño si dicen? esperate, no me estas sacando a Cuyunda para sacar los huesos no hombre, no ay, 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 ay que pase todo el modo Juan, esta buena la atención para la pareja para la pareja? no es todo un centro, no un Cuyunda si le pongan a la pareja a Juan dicen no hombre, ya le hice chira es que no le pusieron los sacos de la mañana, aquí dicen que la Laura tiene noyos pero es verdad Laura que tiene noyos este salio peor de Chambroso ven que le digo ven que le digo no voy a hablar ni usted ni yo ni vos que habla Esteban que diga porque Esteban ha estado a las de ella es que ya muere en silencio así es de que se habla que hablo y no que cae para siempre chilo tiene la palabra Teban 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 ella va a hacer la rotulita usted lo esta obligando que le gusta la fuerte Teban expliquele lo que quería él que Juan le pida la mano no le deja la Laura no por eso por eso no por eso para Juancito va hagamos una cosa que Juan le pida la mano a a Noemi no a ese ahora la dueña de las quincenas de darwin noemí ya vemos que tener algún otro problemita de esos dejemos los casados y los divorciados ahorita vamos a ser testigos de la pedida de mano de esteban hacia juan de la obra que le va a pedir la mano no pudieron buscar uno más que sea sasoncito que tenga los cinco bueno pero esteban tiene la palabra yo no estoy diciendo como ahí está que huele de bulla jajajaja vaya tiene la palabra pues vaya esteban tiene la palabra hagamos dos minutos de silencio vamos a hacer un supositorio que el juan hubiera es el encargado de la obra y como es el hermano tiene que pedirle permiso a ella de la obra a él vaya pero como ahorita no bueno entonces esteban por última vez y tercera vez tiene la palabra palabra denegada si yo cuando voy a pedir permiso me lo logré pedir a las 11 de la noche hablándolos que andaba no sabes cómo puede pedir la mano de ella mire yo quiero mucho a Laura y la respeto estaban diciéndole chilo estaba dándole un aire a ella usted no me toque un chambroso tampoco ni que fuera chilo yo con la Laura sigue miren nosotros le dijimos la verdad que ustedes estuvieron diciendo nosotros estábamos en cámara y en el desenfoque y estábamos grabando y de repente pues nos caeron y ahí va otra hormiga quítamela vos si quieren que se dé permiso para chilo ya lo está manipulando a ver qué cosa no le va a quitar a la Laura por tarde hasta los guiones hasta los guiones pues si le tengo una sorpresa mira ya un palito del canal pero tiene hormigas de las negras a Ramón le echamos una en el cuello y va de tocarse y nunca le ha picado pero déjale que está tirando a la que le tire no me han picado bueno Esteban entonces no lo haces se sentiste capaz si no pues no vamos Esteban es de ensayarlo si en verdad me quieres que lo haga ahora que lo haga ahora bien obvio nunca bueno pues así como tuvo así como tuvo el valor de declararsele a ella y decirle que la quería la más grande que ahora tiene el valor de decírselo a Juan para mí para acá con mucha hormiga me está echando que no es que nos lo pican en la cuina que me está ¿cuánto tiempo le damos a Esteban la hora? dos minutos un minuto ahorita voy silencio bien entrando pero ya está aquí supuestamente no es lo que Juancito ¿qué le ha pasado allí hijo? la madre es una jajaja 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 que escuche silencio silencio que va a hablar el burro no le va a hablar al burro jajaja jajaja bueno pues ahora si Esteban el que hable pues lo vamos a pasar a bailar le duelen los pies ah ese es este ajá síntomas son a que horas Esteban ay mi niño va pues cállese para que escuchalo jajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja este es para defenderme jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja Déjelo René, que se controla este Venga, Juan, vaya hoy sí Ya está metiendo hormigas ya ¿Y qué metió? Estoy hinchado ya No, no pican las negras, tienen ruinas Bueno, voy a tomar las riendas del caso, oigo Hable por lo que más quieras, hijo Si hablar quieres, lo que pasa es que no lo dejas hablar Poco a tu gran guastanga que tenés Bueno, ahora sí Cállense porque Chilo ni deja que ni se le entiende Ay, llame por Navidad Ay, llame por Navidad Y me llamo Juan Gabriel Jiménez Cartilla Alias El Tripa Alias El Tripa No, porque lo tienes que respetar No, pero ahorita lo vas a tratar como que fuera tu suegro Imaginate como que fuera tu suegro Tiene la palabra Chilo Tiene la palabra Chilo Palabra Inegro, respeta a los suegros, pues respeta a la Noria Teban Teban, imaginate a Estuardo con la Noria Ahorita Uuuuuh No tiene Noria No Bueno, van a hablar o no van a hablar Es que no me dejas Va, cállense ya todo Tiene la palabra ahorita Seban Siempre habla de algo Ay Por eso no habla Chilo, porque usted no habla Si Si Demosle un minuto Un minuto de silencio Y si no habla Todos contrateos Imaginate No Imagina La hora La boca Debo como una hora Y imagina Bien panzona Juan Imaginate Tu mambo Uuuuuh No habla Y que hora va a hablar pues Ay En la 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 Bueno amigos suscriptores Mil disculpas Pues no se va a dar la declaración Ayer Esteban Está nervioso Está nervioso Allí pues Para si no va a pedir la mano Pues entonces ya no Que pide la pata entonces No que segan conociendo mejor pues No si le quieres pedir la mano Teban Entonces no No lo pedís más adelante mejor Lamentablemente Laurita dijo que si la amabas Lo ibas a hacer Y eso quiere decir que entonces Si la quería igual Si la quería pues igual Vengase 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 No que Teban dice que más adelante le voy a pedir la mano Jajaja Y mientras Holguita pues te siente mal allí por el embarazo Dice no se que que no se cuando No se cuando No se cuando Así que Saluditos a todos los amigos Pues allí disculpas si les hacemos mucha guasanga Si Los hacemos sentir mal Pero Pues esperábamos ahí que tema se declarara Pero tal vez él no se siente preparado y está bien Porque todavía no tiene la edad adecuada Saluditos para todos y nos vemos en un próximo